La pedanía de Santa Ana y por primera vez también Chinchilla tienen una cita con el oro rojo este fin de semana. Fiesta de la Rosa del Azafrán con cuantiosos actos, feria de artesanía, muestra y concurso infantil de Monda de Rosa del Azafrán, taller de jotas, muestra de encaje de bolillos y un rincón gastronómico. También tendrá lugar el Festival Nacional de Folclore con la participación de los grupos Sabedra Fajardo de Murcia y Landón de Alija del Infantado de León y el grupo albaceteño Abuela Santa Ana. El grupo lo que hace es poner la fiesta, siempre al final de todas las cosechas en los pueblos ha habido una fiesta popular y nuestra misión es esa, poner la guinda con la fiesta, con este festival de folclore que realizamos. La producción de azafrán se ha incrementado en la última campaña un 35% al alcanzar los 754 kilos frente a los 556 de 2014. En Albacete se encuentra el 80% de este cultivo regional con 92 hectáreas. Hoy en día en el mundo entero se conoce azafrán de la mancha y esto debe ser para nosotros manchegos y albacetenses un completo y un gran honor y satisfacción. Y en Chinchilla los diversos actos programados se celebran el domingo en el claustro Mudejar. La gente mayor, todo el mundo tenía su terrenillo donde tenía, porque lo han comentado antes también, donde tenía ese ahorro, el oro rojo lo tenía guardado para las imprimistas que podían tener. También José Antonio Fernández, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, será premio azafrán 2016 por sus cerca de 70 trabajos sobre el oro rojo.